Seguidores de Tarapoto Noticias nos hicieron llegar más imágenes del ladronzuelo que a inicio del mes de diciembre fue captado por las cámaras de videovigilancia de una propiedad ubicada por las siete esquinas en el distrito de la banda de Chilcay, retirando el chupón de una motocicleta. En esta oportunidad, las cámaras de otra vivienda lo registraron ingresando a dicha propiedad, de donde se apropió de un par de zapatillas que estaban soleadas en la azotea. Miren cómo llega, con un objeto en la mano, el sujeto mira hacia todos lados y sintiéndose seguro, regresa a la vivienda como si fuera suya. Luego llega una puerta con rejas, supuestamente la más segura, pero observen cómo la manipula y logra vulnerarla. Ingresa y deja la puerta entreabierta. Sabía que demoraría solo un momento. Efectivamente, segundos después, el jovenzuelo sale con las zapatillas en sus manos, mismo dueño de casa. De esta manera, el ladronzuelo hizo de las suyas sin mayores inconvenientes. mismo se ha convertido en la amenaza de los dueños de motocicletas que dejan estacionadas sus unidades en las calles y en los mismos dueños de las viviendas.